Y muy buenas a todos apañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa Bienvenidos a vuestro canal, poneros cómodos Que empezamos con Marvel Avengers con uno de los mejores trucos que he encontrado Jamás de los jamases, este truco va en dos partes, vale La primera para conseguir unidades, que son los créditos esos verdes Y la otra para conseguir fragmentos, vale Verdaderamente cremísima Quedaros hasta el final del vídeo porque es muy importante Estamos en la campaña, vale, en la parte donde pone una mejora personal Que es cuando Tony Stark ha estado volando con la armadura, vale Y ha dicho, uff, necesito una armadura nueva porque esa la hemos reventado Y simplemente nos mandan ir a buscar a la zona de patrones Unos patroncitos, vale, que es lo que vamos a hacer Da igual si por ejemplo, si os habéis pasado la campaña Le dais a reiniciar y os llegáis a este punto y bloquear O sea, no paséis más en la campaña que este punto, vale Ya os digo, es donde os mandan aquí, una mejora personal Y venimos a la máquina de patrones, a la máquina de fabricación ¡Pum! Nos dan un patrón ¿Qué hacemos? Le damos al menú de personajes, que en la Xbox es el de cuadraditos En la Play es el táctil En PC me imagino, no sé cuál es, vale Y en las nuevas, pues no sé si los botones son los mismos o no Y nos vamos al menú de personajes Da igual la velocidad de la que hagamos, vale Nos vamos a ir a objetivos Vale, y una vez en objetivos le damos atrás, a volver A esto de aquí, volver ¿Veis? Nos dan otro patrón Pues vamos a repetir este proceso varias veces ¿Vale? Hasta rellenar todo esto de patrones O sea, os recomiendo que os dediquéis aquí un tiempito Para que lo rellenéis todo lo posible, ¿vale? Importante No salgáis de esta pantalla Si salís de esta pantalla por error, porque la veis dos veces a volver Reiniciar el juego y ya está Pero no podéis salir de esta pantalla Ni quitar el ciclo O sea, que os recomiendo Que os toméis un poquito de tiempo en hacer los movimientos Que no os equivoquéis Que rellenéis todos estos patrones lo máximo posible, ¿vale? No sé si son 60, 60 y pico O 70 los que podemos conseguir Vamos a ir Conseguiendo unos poquitos más ¿Vale? Y no quiero hacer cortes en este vídeo Para que veáis que no hay absolutamente ni trampa ni cartón Que esto funciona y funciona Lo he probado en Play también Y ya os digo Esto funcionar funciona Voy a hacer unos cuantos más Para que tampoco sea aquí muy soso ¿Vale? Venga, dos más para completar esto Venga, uno más ¿Vale? Ahora imaginaros que hemos llegado hasta aquí abajo O sea, se pueden más de estos, ¿vale? O sea, ya os digo Pues se pueden unos 60, 60 y pico No sé Vosotros dedicarle tiempo A rellenar todos Y lo que tenéis que hacer ahora es cerrar el juego ¿Vale? Salimos del juego En... Así salimos en Xbox En Play me parece que es Botón DPS y tal Bueno Lo que es salir del juego, ¿vale? O sea, no me voy a enrollar hace un tutorial De cómo salir de un juego Y ahora es donde viene la magia, ¿vale? Ahora es donde viene la primera parte del truco Que es conseguir las unidades Con las unidades vamos a conseguir Abrir envíos Que los envíos son la caña Porque nos dan fragmentos Nos dan policoros Nos dan módulos de mejora Nos dan catalizadores de experiencia Catalizadores de fragmentos Fragmentos Skin, chapas Es que conseguimos de todo ahí De todo, de todo, de todo Lo conseguimos Ahí, ahora Y ahora Probablemente me salga Un... Un patrón menos de... De los que habíamos conseguido Pero bueno Siempre falta uno Por eso os digo Que lo mejor es que aprovechéis Y rellenéis hasta el máximo Por cierto, aquí ha dado un pequeño tirón No sé por qué Y es que no sé cuánto van a tardar En parchear esto Pero es que Es brutal O sea, con los envíos que hay ahora Y este truco Pero si es que revientas el juego O sea, lo bueno que tiene Es que es eso Que no consigues Piezas de armadura Pero sí que por ejemplo Te vale para subir Personajes secundarios O directamente para mejorar al tuyo O simplemente por los skins Es decir Oye, tíos No tengo dinero Las skins valen una pasta O que la verdad es que Se les va la mano Con la pasta que vale cada skin Por ejemplo Ahora sí podemos conseguir La de Civil War Antes conseguimos la de Iron Man Que bueno, no la conseguí Porque la... Bueno, la conseguí en Play Pero aquí no la conseguí Pero es que vais a flipar O sea Cada... Cada fragmento de estos Que hemos conseguido Cada... Me saldrá Cada patrón Son 250, hombre A ver Tienes que ser muy mala suerte Que te salgan los que... Los que hay, vale O sea Daos cuenta de que hay algunas skins Que sí que nos van a salir Pero por lo general Nos van a dar unidades Vamos, carga, compañero Por cierto Si me notáis hablando raro Es porque estoy ahora mismo Confinado con el bicho Que tengo Tengo el COVID Vale Dentro de poco ya no, pero Vamos, carga, compañero Carga, carga Y es que os digo Es que Conseguimos unidades Pero de una manera Yo os recomiendo que Aprovechéis al máximo Y que llenéis al tope Todas las unidades que podáis Para los siguientes envíos Para cuando parchen esto O directamente Si gastáis unidades Volvé a recargarlas Porque es que os digo Brutal Brutal, brutal Vamos, compañero Por favor ¿Quieres cargar? Esto es lo que me pasa Por no querer hacer cortes Si hubiera hecho un corte Pues Habrías dicho Oh, Romeo Es que lo has montado No, no, compañero Sin corte En vivo y en directo Lo que pasa es que No sé por qué Va tan lento ¿Vale? Este es un juego Que te lo tienes que pensar Tienes que decir Uf, quiero jugar Sí La verdad es que Lo han dejado muy guapo Lo que pasa es que Lo estoy rejugando en Xbox Lo estoy jugando un poco en Play Lo que pasa es que en Play Ya sabéis que hago los directillos Esos Sin sonido Porque Sin micro Porque la tengo en la Play Que me voy a estallar He pedido las piezas Y ahora es donde viene la magia ¿Vale? Fijaros en los patrones Nos dan un skin Como ya la tenemos Nos convierten en recursos ¿Vale? Así con todas Importantísimo 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 Aquí Vaciaros De patrones Absolutamente Del todo En 5 patrones En 10 patrones Hemos conseguido 4.000 y pico unidades ¿Vale? Como os habéis quedado Yo se me ha quedado El sphincter escogido Siguiente parte del truco ¿Vale? Bueno, por cierto Aquí ya nos han dado Algunas skins ¿Vale? Que no teníamos ¿Vale? Bueno, si teníamos Pero bueno Nos dan chapas Aquí en las cositas estas Y nos dan de ribos Que bueno Me atrae un poco al pairo ¿Vale? Lo que queremos hacer ahora En envíos ¿Vale? Como veis Ahora mismo No pasa nada Estamos al 99% No hemos terminado De conseguir el traje De Capitán América De Civil War ¿Vale? Pero vamos a conseguirlo ahora Uy, espérate Porque se me dio un mongolo Y le he dado la X Pensando que estaba en la play Le damos Confirmación de compra Y Y Y Pun El traje de Ojo Dalcon Capitán América Civil War ¿Vale? ¿Habéis visto la cantidad De fragmentos que nos han venido? ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Ahora salimos de aquí ¿Vale? Bueno, vamos a ponerle El traje de Ojo Dalcon De Civil War Más ilusión ¿Vale? Y ahora En cualquier momento Que le demos a envíos ¿Vale? Os voy a enseñar otra cosa ¿Vale? Tenemos 86.000 y pico fragmentos Envíos Uy, se me ha pillado ¿Eh? Ojo Se os pega un tironcillo Vamos, vamos ¿Ves? Pega un tironcillo Pero sigue subiendo los fragmentos ¿Vale? Fijaros 106.000 fragmentos Vamos a hacerlo Otro par de veces Para que veáis que es verdad Simplemente Entrar Con el puntero Es que no estoy haciendo nada más Y ya está 5.000 fragmentos ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Entras con el puntero Y fijaros que va a cambiar De 5.000 a 10.000 Entras con el puntero Otro 5.000 ¿Vale? Así De manera indeterminada O sea, llenaros de fragmentos Para hacer lo que os dé la gana Que aquí vais a conseguir Una locura De todo Pero de todo Porque daros cuenta Que con esto Nos vale Es muy, muy, muy útil ¿Vale? Porque nos podemos venir por aquí ¿Vale? Y por ejemplo Que tenemos un personaje secundario Que no hemos subido mucho de nivel Bueno, ya lo estoy dando No es por nada Pues venimos aquí Y ala Le compramos piecitas Porque en total Tenemos dinero para exportar Así que Le podemos comprar piecitas aquí Nos podemos venir aquí Como hemos conseguido un montón de unidades Es decir Venga, va Me compro toda la tienda ¿Vale? Por ejemplo Me voy a comprar la animación esta ¿Por qué? Pues porque yo lo valgo Compañeros Porque yo lo valgo Y así Sin más Es el mejor Truco De Marvel Avengers Que hemos podido ver Que ha habido En mucho tiempo Veraderamente brutal Os agradecería muchísimo Que le deis un like Que pongáis en los comentarios Que os ha parecido el truco Si os ha funcionado Que os habéis comprado Me gusta Me haría mucha ilusión Decirme Romeo, con ese truco me he comprado Pues mira Los trajes estos verdes Que me los he comprado yo también Porque en plan Me sobraba el dinero Y es lo que hay Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar de arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que veis tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos la siguiente Agur Perúr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!